Este primero de enero el Hospital Alemán Nicaragüense registró el primer nacimiento a eso de las 12.52 de la madrugada, en el que nació un varoncito, el cual será llamado Azarías Ariel Fuentes Miranda. Pesó ocho libras y fue mediante parto natural. Sí, así me dijeron, que es el primero que haya nacido en el 2022. Bien, gracias a Dios. Sí, es niño, varoncito. ¿Qué le va a poner su bebé? Azarías Ariel Fuentes. ¿Qué tal la atención que ha recibido? Pues bien, gracias a Dios, hubo bastante atención, bien amable a los doctores, a las enfermeras. Asimismo, a las 1 y 10 minutos de este mismo día, nació por parto natural la segunda bebé llamada Natasha Valeria Romero. Su mamá comentó que ingresó a la sala de labor y parto a eso de las 12.40 de la madrugada y que no demoró mucho tiempo para dar a luz a su segundo hijo. Ingresé a las 12.40, nació a las 1 y 10 del 2022 y dándole gracias a Dios que nació sanita y pues con salud y con un nuevo miembro en la familia, que es mi segunda bebé. ¿Agradecida con Dios por esta bendición? Así es, bien agradecida, con Dios. ¿Desde qué va a registrar? De Tipitapa. El Hospital Alemán Nicaragüense, hasta las 11 de la mañana de este primero de enero, llevaba registrado ocho nacimientos. En este año nuevo, 2022, el Hospital Alemán, hasta este momento ha tenido ocho nacimientos. Aquí tenemos los dos primeros nacimientos de este año. Tenemos el bebé de Luz y el bebé de María Auxiliadora. El primer bebé nació a las 52 minutos de esta mañana de hoy. Un bebé masculino, sano, nacimiento por vía vaginal con ocho libras de peso. Nuestra segunda bebé nació a las 1 y 10 de la mañana, 7 libras también, sanita por vía vaginal. Gracias a Dios, pues los bebés han seguido llegando y así lo esperamos recibir con mucho cariño. Con imágenes de Justin Morales en Crónica TN8, Selena Cruz.